Junto a la fuente en la que un día muré, que jamás querría tanto a una mujer, pero en silencio por tenerte otra vez. Yo no sé si me es, solo sé que jamás olvidaré. Junto a la fuente en un bosque se oye llorar, a un joven pastor que un día perdió a su único amor. Cuando anochece se acerca hasta el lugar, se sienta a esperar, o si ella regresa a verme en la oscuridad. Y ella aleje, se sienta con él, todas las noches hasta el amanecer. Le habla al oído, le arroja la piedra, y cuando se va, le piden silencio, que vuelva otra vez. Junto a la fuente en la que un día muré, ¡Muy bien! Le pido silencio por tenerte otra vez. Yo no sé si me es, solo sé que jamás te olvidaré. Fue una noche de invierno cuando él se durmió Que ella le habló y el sueño profundo su voz escuchó Sé que mi muerte te ha roto el corazón Pero es mi bebé, pues viéndote así mi amor sufrió por ti Y el consenso que debía ser Su última noche hasta el amanecer Pues al despertar tenía con él Su ropa, su anillo y al fin olor de su piel Junto a la fuente en la que uní a juguetos Dejo en silencio por tenerte otra vez Yo no sé si me ves, solo sé que jamás te olvidaré No sé si me ves, solo sé que jamás te olvidaré Junto a la fuente en la que uní a juguetos Junto a la fuente en la que uní a juguetos Sí, en la que uní a juguetos Yo no sé si me ves, solo sé que jamás te olvidaré Yo no sé si me ves, solo sé que jamás te olvidaré Yo no sé si me ves, solo sé que jamás te olvidaré ¡Sí!